¿Quieres aprender la mentalidad que utiliza Dopa para llegar a Rank 1? ¿Quieres conocer la estrategia que utiliza de forma constante? Quédate conmigo y te lo cuento en este vídeo. Soy Blink y soy Performance Coach, y en esta ocasión os quiero llevar de viaje por la mente de Dopa, para que podáis aprovechar cada gota de su conocimiento en vuestras partidas. Muchos sabréis que lo que diferencia a Dopa nunca fueron sus mecánicas o una champion pool muy extensa, sino su increíble estrategia, su manera de ver el juego y su increíble habilidad de decisión en partida. Siempre que vemos una partida de Dopa, parece que la está controlando por completo, y siempre sabe lo que va a ocurrir y dónde debe estar. Pocas veces verás a Dopa sorprendido o desprevenido, ya que aparte de su increíble habilidad de decisión, también tiene una conciencia increíble de lo que está pasando y siempre sabe responder a ello. Pero ¿cómo hace esto Dopa? ¿Cómo es capaz de tener esta capacidad de control y de predicción? La primera habilidad que distingue a Dopa de los demás y que debes aprender a utilizar, es la habilidad de aprender de las derrotas. La diferencia entre las partidas que juegas tú y las partidas que juega Dopa, es que las suyas le acumulan experiencia y hacen que crezca su conocimiento, mientras que las tuyas son desperdiciadas por no aprender de ellas. Dopa, tras jugar 500 partidas, es bastante veces mejor que antes de haberlas jugado, ya que aprende nuevos conceptos del juego cuando lo humillan o destrozan. Si el meat enemigo tuvo una build rara con un campeón que suele estar fuera del meta, Dopa lo analiza e intenta aprender de ese jugador, en ocasiones robando su estrategia y mejorándola si de verdad cree que le hará ganar más partidas. Si el jungla enemigo empieza a hacer un passing que nunca se esperaba Dopa, él empezará a mirar las repeticiones de ese jungla para aprender su passing y adaptar los movimientos en línea para las próximas partidas. Dopa siempre busca aprender conceptos de los demás jugadores y aprender cuáles de sus conceptos propios tiene que reemplazar o mejorar. Pero cuando ves a un jugador del obuelo que spamea partida tras partida sin aprender nada de cada una de ellas, perfectamente puede jugar 500 partidas en una season y no haber aprendido nada de ellas. ¿Crees que aprendes de tus partidas? ¿O eres de las personas que dice Oye, ese champion está muy roto, deberían quitarlo del juego. ¿El top enemigo tiene una build con la que te está machacando? No culpes al jungla por no gankearte y ayudarte en la línea. Intenta entender por qué el top enemigo te ha ganado y aprende cómo funciona esa build y si puedes copiarla. ¿El medio enemigo no te deja ruamear y parece que siempre sabe dónde estás? No te frustres con él o pienses que está utilizando hacks, intenta aprender qué posiciones de guardeo ha realizado y cómo ha podido trackearte toda la partida. Aprende de las partidas y crece como jugador, no dejes que las derrotas hayan sido en vano. La segunda habilidad que Dopa tiene muy desarrollada es su capacidad de atención. Dopa habla sobre el hecho de que debemos mejorar nuestro piloto automático si queremos ser mejores jugadores. ¿A qué se refiere con esto? Verás, nuestra capacidad de atención es bastante limitada. Si dedicamos 30% de nuestra atención a controlar nuestro campeón, 20% a mirar el chat, 30% a las gitear los minions, solo nos queda un 20% para las decisiones que tenemos que hacer en partida. Dopa dedica casi el 100% de su atención a la estrategia y a la decisión en partida. ¿Cómo lo consigue? Dopa ha entrenado tanto su habilidad de las gitear minions que en vez de ocupar 30% le ocupa solo un 5%. Lo mismo con el tradeo en línea, mirar el minimapa y controlar su campeón. Si quieres tomar mejores decisiones en tus partidas y tener mejor estrategia, es muy importante que consigas que las habilidades y mecánicas básicas pasen a tu piloto automático para que consuman el menor porcentaje posible de tu atención. Y la única manera de hacer esto es entrenar las habilidades por separado para que consigas que se vuelvan automáticas. Para ello, te recomiendo utilizar la práctica deliberada, la cual es muchísimo más efectiva que cualquier otro método de práctica que hayas utilizado anteriormente. Y si quieres aprender cómo se realiza la práctica deliberada, en este vídeo de aquí te explico cómo se hace. Otra característica que distingue a Dopa es que su conocimiento sobre el juego es inmenso. Y no solo el conocimiento sobre los conceptos básicos del juego, sino conceptos específicos de sus campeones. ¿A qué me refiero con esto? El campeón más jugado y por lo que todo el mundo le conoce es Twisted Fate. Con Twisted Fate, Dopa nunca se ha considerado mecánicamente superior, pero en cambio conoce conceptos que muchos otros jugadores de Twisted Fate no aprovechan. Por ejemplo, Dopa aprendió que al nivel 5 podía limpiar la oleada muchísimo más rápido, ya que con dos Qs sobre la oleada, los minions caster morían directamente. Él aprovecha esto en sus partidas para hacer un fast push, paquear antes que su oponente y volver a línea a punto de subir al nivel 6, habiendo comprado ítems, mientras que su oponente seguirá en línea terminando de limpiar la oleada que era de canon. Con esto, Dopa ya tiene ventaja sobre su oponente, ya que puede hacer perfectamente roaming con su R sin haber sido castigado en línea siquiera. Dopa llama a esto conceptos específicos del campeón, y conocerlos te dará una ventaja por encima de los demás jugadores incluso cuando tus mecánicas son inferiores. Por ello te recomiendo que cojas los dos o tres campeones que más juegues y empieces a aprender sus conceptos más específicos, que nadie conozca, y empieces a aplicarlos en tus partidas. Y aparte, también conocer los conceptos básicos del juego, como el control de oleadas, el tempo, los back timings, etc. Esto siempre te pondrá por encima de otros jugadores que simplemente no los conocen. Imagina que eres Trindamer y estás haciendo Split Push. Tu equipo está defendiendo mid 4 contra 5 y te planteas si deberías seguir puseando o volver y defender con tu equipo. Si por lo que sea decides baquear y defendir con tu equipo y resulta que matáis a todo el equipo enemigo y ganáis la partida, seguramente pensarás que tomaste la decisión correcta. Esto se llama mentalidad orientada a resultados. Pero, ¿de verdad tomaste la decisión correcta? Solo porque haya funcionado en esta partida no significa que haya sido lo correcto. Si reproducimos la misma situación unas 100 o 200 veces, es bastante probable que la gran mayoría de las partidas defender con tu equipo resulte en derrota cuando eres un campeón de Split Push. Si en cambio analizas la situación de forma objetiva, ignorando los resultados que hayas obtenido ahora, llegarás a la solución más acertada posible. Las personas que analizan de esta forma se dice que utilizan una mentalidad orientada al proceso, y así es exactamente como Dopa analiza sus partidas. Él siempre va a intentar analizar qué ocurriría si la situación se repitiera consecutivamente e intentar perfeccionar el proceso, independientemente de qué ocurra en esta partida. Esta es la única forma de mejorar tu habilidad de decisión. Si durante partida decides actuar con un plan elaborado basándote en tu conocimiento, en vez de seguir a tu equipo sin pensar, acabarás ganando experiencia a base de prueba y error, ya que al finalizar cada partida podrás analizar tus decisiones y adaptar tu juicio. Pero si en cambio sigues siempre a tu equipo sin tomar decisiones por ti mismo, no habrá nada que mejorar, ya que no has tomado ninguna decisión. Todas las decisiones han sido tomadas por tu equipo, y eso siempre va a ser inconsistente y va a cambiar partida tras partida. Por lo cual intenta siempre realizar decisiones por ti mismo basándote en tu conocimiento, aunque tu equipo no esté de acuerdo. Esto mejorará tremendamente tu habilidad de decisión con el tiempo. Algo por lo que Dopa también es bastante conocido es por su perfeccionismo, aunque a veces parezca bastante extremo. Al ser una persona que analiza el proceso por encima del resultado, siempre está buscando maneras de ser más eficiente y efectivo. Dopa está obsesionado con su habilidad, buscando siempre sus fallos y cómo mejorarlos. Incluso analiza conceptos tan detallados como qué lenguaje corporal de su campeón utilizó en partida y si esto hizo que sus aliados actuarán de una manera u otra. Dopa va a niveles tan extremos de análisis que muchas veces es difícil seguirle en sus explicaciones. En su streaming ha dicho muchas veces que la forma en la que ve el juego es totalmente distinta a los demás, mencionando que crea su propio mundo dentro del juego para entenderlo. Este nivel de perfeccionismo sobre su habilidad le ha ayudado a mejorar tanto que empezó a subir de rango casi sin darse cuenta. Muchos están tan obsesionados con su rango o su elo que se olvidan que esto no es más que un mero reflejo de su habilidad actual. Si por el contrario estuvieran obsesionados con su habilidad, verían cómo su rango sube automáticamente. Por lo cual te recomiendo que intentes pasar menos tiempo obsesionado por tu liga o elo y por el contrario pases más tiempo obsesionado por tu habilidad actual. Mientras que tu equipo perfectamente puede hacerte perder la partida, nunca pueden hacer que juegues peor. Ni tu equipo, ni el FK, ni el troll de tu partida pueden obligarte a jugar peor, por lo que tener a tu habilidad como centro de foco es increíblemente más productivo y sensato que tener tu elo o tu win rate. Estos son los puntos clave de la mentalidad de Dopa. ¿Cuál es el siguiente jugador al que queréis que analice y haga un vídeo sobre su mentalidad? Dejádmelo abajo en los comentarios. Y si el vídeo te ha sido útil, te pido por favor que dejes un like y lo compartas con tus amigos. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.